muy buenas amigos de youtube bueno hoy les vamos a hoy les traigo la el capítulo número 3 en la misión número 3 del gta 3 del gta 3 bueno si se perdieron alguna haber algún capítulo alguna misión se van a la descripción del vídeo y ahí les dejo el link de la lista para que vean todos los capítulos bueno y vámonos cargando vamos vamos a ver a dónde quede a ver espero un ratito ahora sí aquí está muy fuerte ahora sí vamos a coger el bat el super bat le corre 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 go 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 quítate pendejo huuuh hijo de puta que guaya ve puh combate todo hijo de puta muere muere dale corre corre oh maldita sea dale aquí está bueno vámonos lleva a mí lleva a mí por mí ya dale dale ya entendí oh mierda recoge un vehículo a ver qué vehículo no es un taxi sí que es muy feo hola mierda qué feo vehículo no o el paco ese ese el paco ni cagando vamos a ver 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 puta no encuentro una auto paco no tienes que ver me o soy un imbécil dale vos salgan de ahí pendejo dale dale putas dale apurate putas vamos vamos qué guay pendejo puedes poner música así no está tan aburrido el camino no está tan aburrido el camino es muy bueno y y y y y A la verga, por acá Dale, por fin llegamos Ah, por fin Dale, es que la terminamos Ah, no, 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 cinemática A olear Está bien buena la puta All right, de acuerdo Ah, buena Uh, buena, buena, buena Esta la pescó de una Está bueno el auto Este es como una, una, una camioneta Algo así Dale, dale Dale, dale Uh, casi la choco, casi la choco Dale, es que llegamos a casita Caerá el auto Vale, la camioneta Vamos, pobres de mierda No me digan que no cae Puta mierda No me digan que es un imbécil Que prefiero, este auto o la camioneta Puta, estoy pendejo No me digan que no cae Ya, 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 ya meto No, la hice mierda La cague Vamos a guardarla Puta la mierda, la hice cagar la camioneta Bueno, no importa Bueno chicos, lo dejaré hasta aquí Ya saben, es una misión por capítulo Si que tendremos Bastante capítulos Algunos de estos capítulos serán Dos capítulos, dos misiones Tres misiones, si que son muy cortas Pero bueno, me despido Y hasta un nuevo capítulo Misión del GTA 3 Hasta luego, chao